Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hoy os traigo un nuevo juego Roots of Insider Es muy muy parecido a Lowlast, por eso elegí este juego Y vamos allá, vamos a empezar la partida Usted es Riley McLean, un joven doctor que trabaja en el hospital August Valentine Es el 5 de abril de 2005 y le toca trabajar el turno de noche Afortunadamente no es un día ocupado, el bloque A donde se encuentra su oficina está tranquilo esta noche El bosque B del hospital no ha sido utilizado en años Mientras se sienta en su oficina solo desea pasar la noche sin tener otro de sus ataques epilépticos Los cuales han plagado toda su vida Espero que este juego os guste Me hemos pasado nuestros días con mi padre en la sala de operaciones Mierda, lo he pasado Vale, lo he pasado ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale, está subtitulado en español pero está en inglés, en verdad Espero... Vale, creo que se parece mucho a Lowlast porque, por ejemplo, la cama debería, ¿no es verdad? Bueno, no sé por qué ahora, ¿no? No hay ningún muerto por aquí Vale, lo que os digo, se parece mucho a Lowlast pero creo que es... En vez de locos, son zombies Según lo que he visto en el trailer y demás Vale, ¿no se pueden abrir más? Vamos a ver... Aquí no hay ningún muerto Dios, ¿hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? No parece que haya nadie en el hospital Salgo al patio y encuentro al personal de seguridad para descubrir lo que está pasando Vale No puedo abrir aquí, ¿verdad? No, vale Medicinas, medicinas No se pueden coger, ¿verdad? No Vale, no, no se abre Veamos ¿Qué hay ahí? A ver Vale, lo que entiendo es que esto es un hospital y estoy yo solo Y tengo que buscar a alguien Vale Vale, sí, sí Mantengo pulsado shift para correr Bueno, pues eso ya lo sé Esto es correr para... Para el juego esto es correr Esto es caminar y esto es correr Para mí esto es caminar rápido Vale, una llave Bien, bien, bien Bien, bien Vale, necesitas encontrar al personal de seguridad Compré del bloque B desde donde ha venido el grito Vale Si os dais cuenta Si os dais cuenta se parecen mucho al principio del Oblast 1 Que apareces en el manicomio Y hay como una entradita así Vale Aquí no hay nadie Vale ¿Puedo saltar? No, no puedo saltar Ni puedo agacharme Solo puedo correr Y caminar Y coger cosas Nada más Un momento A lo mejor después puedo saltar Pero no sé Vale, a ver Pulse para... Necesitas encontrar al personal de seguridad Compruebe el bloque B desde donde ha venido el grito Vale Tengo que encontrar a alguien La madre de Riley falleció en 2004 debido a un tumor cerebral en este mismo hospital Riley apenas pudo recuperarse después de un golpe tan duro No sé quién es Riley ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Una cámara? ¿O en el Ars? Vale Esta chica estaba grabando el juego Vale Vale, hay una nota Cogemos el cuchillo Porque seguro que lo necesitaremos Soy la enfermera Gloria Si está leyendo esta nota Significa que estoy muerta Debe llegar Llevar estas grabaciones de vídeo a la policía Debe hablarles De la mierda que está ocurriendo aquí No puedo seguir con ello No voy a ir más allá de la biblioteca No atravieses el pasaje de allí Vale Pulsa ahí para ver las notas Y... vale Vale Vale, esta chica Lograba todo para que yo pueda después Dárselo a la policía y que vea lo que está pasando aquí Pero yo... yo me temo que... Yo me temo que no... no voy a salir de aquí No es tan fácil Vale, como veis también es muy parecido a lo que más por la cámara No tiene baterías Vale, no tengo baterías Pero se podría encender Qué susto Vale No hay nada por aquí ¿Pilas o algo? Que por cierto también puedo atacar ese bukelobulas No, tío Eh... Hola No Vale Hola Vale, por aquí no se puede pasar Así que... Esto es una... Vale Vale, es estas baterías Vale, sí, es una batería Joder, qué grande Vale, mira Como veis se parece mucho Nuevas baterías Vale, ¿ves? Se parece a lobulas por esto O sea El pago en su madre ¿Qué tienes que hacer? Tete What the fuck Tengo que... ¿Qué? What the fuck No, 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 no No estarás ahí ¿Qué? O sea ¿Qué me estás contando? O sea Esto estaba aquí antes Tan tranquilamente Viene un zombie Voy No está Y ahora se aparta esto O sea Perdón por tantos O sea Es que A ver Vale Esto es batería No se puede abrir más No, ¿verdad? Vale Una silla rota Nada importante Que podamos coger Mira Esto parece importante ¿No se puede coger? No Vale Somos un médico Vale Vale Me voy No está 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 No aparezcas ahora Por favor Vale A ver ¿Qué demonios está pasando aquí? Mira ¿Esto qué es? No se puede hacer zoom Pero bueno Da igual Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Aquí no hay nada que ver ¿Qué dolor de cabeza? ¿Qué pasa? Vale Vale No hay nada Vale Esto va Batería Eh No se puede abrir Más por aquí ¿Qué? ¿Lo veis? Mira la chica Y un zombie ¿Qué? ¿Es un bug? No tiene No tiene medicina 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 Dios, o sea Necesito medicina Por eso Vale No nos podemos agachar No podemos hacer nada ¿Qué quieres tú? Pesado Que me dejes a mi paz ¿Qué tal? Vale Me dejes a mi paz Vale ¿De dónde me has venido? ¿De aquí? Vale No se abre No se abre Esto es ¿Qué es esto? No quiero saberlo Vale ¿Para qué no se puede coger nada? Esta puerta no se abre Y esto está Vale Antes estábamos aquí Y no podíamos pasar Que ahí es donde estaba El zombie Vale Entonces aquí ya hemos entrado No hay nada Pues Tiene que ser aquí Hola Hola Nada No he visto ninguna nota De momento Hola ¿Nadie? Vale Eso es bueno No veo nada Interesante No veo nada Interesante Nada ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? No me jodas Tío Aquí tiene que haber medicina ¿Qué pasa? ¿Por qué se escucha tan fuerte? Vale Aquí no había nada Ahí tampoco se podía hacer nada Vale Aquí tampoco hay ¿Qué? ¿Qué? Hola Vale Vale Los médicos son ellos Y Pues se han murido Vale Vale No hay nada No hay nada Que pueda hacer Joder ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Quién ha sido el hijo de puta Que me ha cerrado la puerta? Está muy oscuro aquí No es tan oscuro Lo sabe perfectamente Puede intentar defenderse Pero es un doctor No un luchador Ten cuidado Vale Tú quieto ahí ¿Lo matamos o qué? Vale 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 ¡Ah! Es que cosa Morid Morid Dios, voy a la sala de la geratación en el sétano para encender las luces. No olvide leer la nota de la enfermera. Vale. ¿Qué nota? Vale, aquí, aquí tiene que haber. Solo hay tijeras. Yo para que quiera unas tijeras. ¿Qué pasa? Vale. Aquí no hay nada. A ver dónde está la nota del enfermero. A ver. Pulsalo en derecho del ratón para golpear. Toma, pata la voladora. Yo creo que me voy... A ver, uno. Vale. El uno será para... Para nuestra medicina. No podemos así. Ay. Me asusta eso, tío. Es que eso era muy fuerte. Necesita la llave para abrir esta puerta. Busca la llave en la sala del generador. En el sétano. ¿Qué, qué? Odio ese sonido, tío. ¿Cómo quieres que vaya yo al sétano? No me digas que tengo que salir. No, no tengo que salir. No he encontrado la nota. No he encontrado la nota. Necesito. Vale. Vale. Lo cargamos. Vale, vale. Es que, tío, no hay nada aquí. No hay nota. Vamos a ver por las mesas. A lo mejor está la nota y no me he dado cuenta. Vale. No. No hay ninguna nota. Ah, vale. No tengo el cuchillo, tío. ¿Dónde está la nota? No lo tienes tú, ¿verdad? Pues... ¿Dónde está? Pues no sé dónde está la nota. Eso no es. Ah, no. Eso es una batería. Ah, bueno. ¿Dónde está la nota? Se ha quedado sin aliento. Necesito descansar la nota. Ay, tío. ¿Dónde está la nota? Es que encima no nos podemos agachar ni saltar ni nada. ¿Y cómo voy a pasar por ahí? No hay ninguna nota. No lo entiendo, tío. ¿Aquí? ¿Será esto? Vale, vale, vale. No hay nada. Vale, aquí no hay nada. No hemos encontrado aún la nota de la enfermera. Así que... Oh, no. No de nuevo. ¿Qué? Vale, aquí no hay nadie. Vale. ¿Aquí? ¿Nada? ¿Por qué hay tanta sangre, Dios mío? Creo que... Ha pasado... Eh... Hay una... Invasión zombi o... Vete tú a saber... ¿Qué pasa? ¿Vaya? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? 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 A ver... Vale. ¿Nada? No se puede coger. Seguro que se puede coger. No se puede, tío. ¿Será la nota? No, no creo. No tengo medicinas. Mira, muertos. Joder. Eh... No se puede coger nada. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale. Ya tenemos dos baterías. Aquí tampoco hay nada. No creo que se le ocurra. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale. ¿Hola? No me jodas, tío. Hay otro. Tengo que encontrar las medicinas. Tienen que estar por alguna parte. Qué tenso. ¿Están ahí? Sí. Vale. Está ahí, pero no me voy a acercar. Vale. ¿Qué? No estás tú ahí, ¿verdad? No me digas, tío. Bueno. Encuentro cerradores del primer piso. Copio de seguridad. Sotar. A ver, no hay... Aquí no hay nada que pueda coger. Llave. Vale. No me gustan esos sonidos fuertes, tío. Me revientan el tímpano. A ver. Tiene que estar... Por aquí. Me consigo una lata de combustible vacía y llenala con combustible del barril. Vale. Aquí. Entra un barril lleno de combustible en el sótano. Tiene que haber un comestible que esté lleno. Es horrible. No. Tiene que estar aquí. Tiene que estar aquí. Aquí no... No he encontrado nada aún. No. Vale. Parece que el ganador no tiene combustible. Encuentra una lata de combustible y barril lleno de combustible para arrancarlo. Es que tío, aquí no hay. ¿Dónde? ¿Dónde hay? Vale, aquí tampoco. Es que tío... A ver, me asustó. No, 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 no entiendo. No, 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 no. En serio, ¿estás lo haces haciendo en serio? Pues tenemos que atacar a Neslam, ¿no? ¿Qué? El Femi se ha ido, tío Vale Tiene que estar aquí, entonces Vale Hola Vale, aquí Vale, pues, vamos para allá Vale 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 ¿Nadie? ¿Nada? Vale 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 No haya ningún zombie porque si no... No, tío No 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 No